Fran Bietes, que acaba bloqueando... Ha vuelto a volar Bietes. Madre mía, ha vuelto a volar Fran Bietes. Y vean al guardameta del Real Betis Balompié, que se está convirtiendo en el héroe en este final de partido. Hay un joven en Sevilla que está viviendo un sueño y no quiere despertar. Hablamos de Fran Bietes. 24 años, 1,94 metros de altura. Natural de Puente Censures, Pontevedra. Y con una oportunidad bajo el brazo. Esta es su historia. Su debut en Primera División no fue el soñado. El 16 de septiembre de 2023, en la jornada 5 frente al FC Barcelona, Ruiz Silva tenía que salir del terreno de juego lesionado. Bietes saltó al campo con un marcador desfavorable y no pudo evitar la derrota del Real Betis. Pero pronto tendría una nueva oportunidad. La puerta de la titularidad se le abrió de par en par en el Gran Derbi ante el Sevilla. El partido más grande para los béticos y el que para una ciudad se presentaba con todas las miradas puestas en la portería. Las lesiones de Ruiz Silva y de Bravo hacían hueco, de nuevo, al tercer portero y el examen lo superaría con no. Arropado por su familia en uno de los días más importantes de su vida, al final del partido, el abrazo con su madre fue una de las imágenes de la jornada. Su seguridad bajo palos y su sobriedad en los balones aéreos le valieron para una nueva oportunidad. Esta llegó, por fin, en casa, en el estadio Benito Villamarín, ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y el partido salió redondo. Tres puntos, portería a cero, paradones, felicitado por los compañeros y el míster y ovacionado por la afición. El portero gallego se puso la capa de superhéroe y salvó a los locales de un resultado distinto. Y es que en el fútbol, como en la vida, a veces todo se resume en estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. ¿Suerte? ¿Destino? Pellegrini no se tambalea en su discurso. El estar ahí no es ninguna casualidad. Su trabajo, por el momento, no es tarea fácil. Mantener el nivel y ponerle las cosas difíciles al entrenador, quien tiene la última palabra en su presente más inmediato. Por ahora, el gallego atrapa con fuerza y seguridad, como si fuera el balón, la oportunidad que le ha llegado, la confianza que se le ha depositado y el momento que está viviendo. El Real Betis Balompié tiene portero.